Tengo la cabeza hecha un guía. Eres un interesado de mierda, ridículo. Ahora trabajo en la Shakira y ahí cantáis una canción juntita. ¡Reventado! Os adelanto que esta hoguera nunca se ha visto. Ustedes perdieron punto aquí. Chicos, os vais a enfrentar a las imágenes más duras de vuestras novias. Eso es lo que más me duele. Que la quieras. Sí, que ya que tu relación se acaba aquí, pues no sé. Lo veo con mucha rabia adentro. Me duele porque le quiero. ¡En mi puta cara! Ha llegado el momento de decir adiós. Me encanta conocerte. Pasa lo que pase. Escucha también a tu corazón, pero haz las cosas con cabeza. Ahora la decisión es tuya, pero tuya, solo y tuya. No sé lo que va a pasar, no sé lo que voy a hacer. Lo que hemos tenido aquí es de verdad. David, bienvenido a la hoguera final. Zaira ha comentado que ha habido tocamientos entre vosotros. Si hubiéramos hecho algo, saldría ahí. ¿Interrumpo algo? ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! No te quiero, no me lo 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 quiero. My craving last. My heart is, baby, yeah. Love... Ya no te quiero, no me lo quiero, no me lo quiero. Por favor, que llegues a fuera de mí... Acaba de vivir tu puta novia, Álex. Estoy temblando, eh.Llorando. ¿No lo has escuchado? No. Yo lo que quiero es ver a mi novio, y echar a correr. En primer lugar, vienes derrumbada por tu novio, te ponen a llorar. Si a mí me va a dar un bizotón una cobra, te enfadas conmigo. Es que es normal que no me apetezca, porque vienes como vienes de tu novio, no me naces. No es que me arrepienta, estaba pensando en Mariona, en los momentos fuera. Es que me derrumbas, normal. ¿Esta noche pasaron cositas, Zaira? Dormí con David, y pues hay como... como rocecillos y como calentamientos. Es osito, es arbolito. Viene con algo, ¿eh? Arbolito, tía. Chicos, es noche de hoguera de solteros. ¿Crees que Mariona me daría una oportunidad para solucionar las cosas con ella? Sí. ¿Se lo he hecho pasar muy mal a Ana? Sí. Te traigo un recuerdo de la primera vez que tu novia te puso los cuernos. ¿Marieta entró enamorada de mí aquí? No. Álex, hay imágenes de Marieta para ti. No, 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 no. ¿Se hace, se hace? Lo peor es que me la ha querido. ¿David ha hablado bien de mí en la villa? No. ¿A qué has venido tú? A contarte que tu novia te ha puesto los cuernos conmigo. ¿A eso vengo aquí? ¿Porja se quiere ir solo? Sí. Mariona, hay imágenes de Adri para ti. Está en la cama con él. Y se la está zumbando. Ya está. Pues la relación se acaba aquí. Tienes el pelo igual de verde que el futuro con mi novio, cariño. Ya veremos con quién se va tu novio, mi amor. Que tiene conexión con Nápoles, dice. Aunque me diga eso, en la hoguera final me pido solo. Lo primero que me ha dicho ha sido, me da igual lo del peluche, porque yo me estoy dejando llevar con Álvaro. No entiendo lo de me estoy dejando llevar con Álvaro. ¿En qué contexto te lo ha dicho, tío? No me estarán mintiendo, ¿no? Quiero que se juegue. Haz lo que sientas, pero que luego no te arrepientas. Ay, no sé qué hacer. Es complicado. Y ya no sé qué hacer. Procura no pensar en mí Cuando estés en su cama Y yo tampoco pienso estar así No te tengo que tomar de ahí. ¿Vale? No te tengo que tomar de ahí. Date vuelta, no, chucho. Venga. Date vuelta. ¿Ya tienes los pies fuera? Sí, es que yo me muero de cantar, tío. Quiero ser del lado, en el barrio de Barcelona, no te jodas. ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? No lo sé. ¿Qué quieres, tío? No estoy bien ahora. Es normal. Venga. Venga, tú. Esta noche necesito dormir con Julen porque si estoy sola, seguro que me voy a romper. No sé si te lo vas. ¿Cómo te has dicho que te vas? Claro que tengo una cosa, no sé si lo paramos. Pero Mónica sí que ha sido. No sé. Te lo prometo que sí que ha sido. ¿Y tú me has abierto de esa cosa que se pica un tema de mí? Mónica está disgustada conmigo y obviamente, pues... Pues yo no estoy haciendo las cosas bien del todo con ella, pero... Es que me he superado la situación. Ahora mismo necesito estar por y para mí. Mónica Enredarme de nuevo en tu pelo, que los ángeles sientan que hay alguien, alguien más aparte de yo. La primavera está en la vuelta de la esquina, nuestras promesas seguro que florecerán. Llevo un cabreo, tío, de una estación. Sí, pensando que no te vas con ella. Ahora mismo pienso más, ¿no?, que sí. Yo, al final, tío, lo que he hecho ha sido jugar y ya está, tío. Y lo que veníamos también era que ella, si veía cosas que no le gustan mías, que no me iba a poner a parir, pues se lo estaba haciendo de puta madre hasta el último día. Si no tengo amigas, hermano, no tengo amigas. No le hace gracia. Le hace gracia y al final, pues yo, pues no tengo relación con ninguna. Y explícame qué es eso de la conexión con Nápoles. Sí, conexión real, lo tuyo, guarreo, lo mío es conexión, lo que dicen todas. Sí, tío. Tengo ganas de irme solo porque a nadie dice que tiene una conexión tan real con Nápoles. No sé qué pinto yo aquí, que se vaya con él y siga conociéndolo. No sé qué pinto yo aquí, pero no sé qué pinto yo aquí. All in that I love it isn't easy. Never thought that it would ever be me. To have to start all over and I'm knowing where to start. I've been walking down this lonely road, been looking for a place to go, been looking for a brand new home. ¿Me va bien? No sé qué pinto yo. Sobre mi con él, pero comenta conmigo. No, ducha, 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 ducha. ¿Dónde está la niña? Tengo la cabeza hecha muy bien. Pero, Manon, es que lo que no quiero que piense es que si después me voy sola o vuelvo con un burja o sea lo que sé, que no lo sé. ¿Se piensa como que esto es mentira o no? Ha dicho siempre que tú estás enamorada y al primer sitio está él. Pero no significa que esto sea mentira. No ha sido mentira. La mirada de Napoli me transmite que está siendo sincero. Me transmite algo que me hace estar muy a gusto con él y ser yo también. ¿Cómo estás, Bordi? Mala, perdón. Me está dando suerte. Es que las imágenes fueron duras. No la habéis visto, pero ya os lo podéis imaginar. Sí, una buena idea, tía. Bueno, también está bien romperse, tía. Y no estar todo el rato contenida, contenida, contenida. Porque si no, eso es peor. Bueno, está siendo peor, porque al final dentro de mí pensaba, no, se puede arreglar, tal. Ahora ya no se puede arreglar nada. Es que ver eso me ha hecho pensar que no me quiere, no me ha querido nunca, ¿sabes? Y que es una persona completamente diferente a la que yo conocí. A ver, tampoco creo que nunca te haya querido. Porque todo el mundo, mira, tú te has pesado, ¿no? Aunque no sea lo mismo. Ver a Adri que ha avanzado con Mónica y que se ha acostado con ella es algo que me ha hecho abrir los ojos por completo, aunque me cueste. Y la verdad es que lo agradezco mucho. Vaya puta mierda. Se quedan con lo malo, no ven lo bueno. Y luego viene aquí un papanatas que se lo creen, tío. Ya está, yo he venido aquí sin saberlo, pero a joder mi relación. Quédate con el hilo de esperanza de lo que te dijo Julen, aunque ahí no había visto ese sexo todavía, pero... Hay un hilo de esperanza e inténtalo con todo. Si es lo que quieres, inténtalo con todo. Pues sí. No sé si Marina me puede perdonar, porque creo que igual ahora ella puede florecer de todo esto y puede apartarme y dejarme de lado. La lucha contra la tentación vive sus últimos momentos en el paraíso con más fuerza que nunca. Casi a punto de poner fin a esta gran prueba de amor, las parejas van a recibir las cartas de amor que escribieron antes de comenzar esta aventura. ¿Qué sentirán al recibirlas? ¿Cambiará el rumbo de los acontecimientos? Hola amor, espero que podamos salir de aquí juntos y demostrarte a mí y a todo el mundo que lo nuestro es lo más real que ha pasado por la isla. Quiero que recuerdes que eres en mí todo. Piensa en mí todos los días porque yo voy a... Porque yo no voy a dejar de hacerlo en un solo día. Eres la persona que más me hace feliz y quiero estar siempre contigo. Nada va a poder con nosotros. Hemos sufrido mucho, nos merecemos ser felices. Te amo, tu bombón. Te amo. Te amo. El David que escribió esta carta es el que yo conozco y del que yo me enamoré y no lo que estoy viendo aquí. A ver, te ya que me muero por verte, amor. Me enamoré, te amo. Hola, pollito. Espero que me estés echando de menos la mitad de lo que te voy a echar de menos yo. Sabes que no soy despesada en mis sentimientos, pero no puedo terminar esta aventura sin que sepa lo importante que eres para mí. No me imagino mi vida sin ti. Y no me imagino ser padre sin ti como madre. Tú sacas la mejor versión de mí misma y me haces mejor persona. El chico que más te quiere, Borja. Te quiero con locura y juntos hasta el fuego. Con todo lo que he visto, ahora mismo no sé ni lo que quiero. Y no saber lo que quieres es horrible, la verdad. Es que lo que tenemos es súper especial. Es súper sólido y tenemos un montón de planes de futuro donde ni creo que se puedan romper ahora. Amor, decirte que te quiero, los dos sabemos que a distancia ha hecho de nosotros una pareja fuerte, real y entregada. Te amo con locura y ahora más que nunca necesito que tú me lo demuestres. Te aseguro que al menos una de nuestras criaturillas se va a llamar Beth y el otro lo voy a escoger yo. Sé que me amas y yo quiero salir. Y sé que voy a salir contigo de la mano y los dos mucho más reforzados. Mi vida, churruncheta, leoncita, bebé, no nos olvidemos de lo mucho que nos queremos. Te espero a la vuelta de esta experiencia. Cerre que te chinchun amo, bebé. Este es el Adri que yo conocía, pero ya no está. Este Adri ya no existe para mí. Perdón, perdón. Bueno, mi amor, quiero decirte que eres la mujer de mi vida, que he cambiado mi vida por ti y lo haría mil veces más. Mi gran miedo es que encuentres todo aquello que yo no sé darte en otra persona. Vas a ser mi mujer, la mamá de mis hijos y mi compañera de vida. Sé que no será fácil, pero sé que podemos con todo. Disfruta y no te olvides de que tu chico te ama. Vale. Te quiero, mechita corta. He cambiado mi vida por ti y lo haría mil veces más. ¿Por qué me tiene que recriminar que ha cambiado su vida por mí? No, lo ha hecho porque le ha dado la gana y porque estaba enamorado de mí. No me da la gana. No me da la gana. Lo peor es que sé que me lo decías de verdad, ¿sabes? Hola, papi tina, y os tengo que contar lo que me ha pasado. En mi carta ponía que no me olvidaba de que mi novio me amaba, entonces como me ha dado rabia y ya se me ha blandó el corazón el otro día, fui a vía a playa y lié la que lié y no quiero que se me vuelva a ablandar y me han dado la carta a tomar por culo porque no me vale. ¿Pero sabes cómo ni te vas a ir o qué vas a hacer con tu vida? Tengo que pensar también y lo que tengo muy claro es que si yo he tenido una conexión real con una persona es con Sergio. Y entonces a lo mejor no he estado enamorado. A mí no me da la gracia, ¿no? ¿Quieres que te lo haces delante de todos? Sí. Sergio es una persona que me ha ayudado a abrir los ojos, claro está que me gusta. No puedo decirte me quiero ir de la mano con Sergio porque es mentira, porque yo me tengo que aclarar yo. Yo te he dicho 20 veces que te vayas sola, yo te lo he hecho ahora, sí. Ya, pero yo nunca te he dicho que no. Yo siempre he dicho que si me iba me iba sola. Porque desde el día uno yo no te prometí más ni que me he dicho 20 veces conmigo. A esto es la parte de Sergio que no me gusta, que él tiene que dejar claro que él no quería irse conmigo. Entonces, bueno, tranquilo, que me da igual que tú no te irías conmigo. Yo te estoy hablando de mí, que soy la que tiene que decir la decisión y que yo a ti tampoco te he dicho nunca que me iría contigo. Llevo una semana diciéndote que no me apetece de tener la cita. No me digas que llevas una semana diciendo que no te apetece estar conmigo y duermas ayer la siesta conmigo porque me parece hipócrita. No, no me ha empado, pero las ridiculeces tampoco me parecen. Vamos, a mí que me han visto cara de tonta o qué. Marieta. A tomar por culo. Le has dicho que llevas una semana sin querer estar con ella. ¿Y para qué estás? Bueno, lo he dicho porque me apetece, pero ahora llevo ya cuatro o cinco días que no me apetece besarla y ya está. Que yo no me querí concierge, que yo no me querí concierge. Ahora no te querías venir conmigo, porque yo desde el día uno te he dicho claro que no me voy a ir contigo. ¿Qué pasa? Tía, es surrealista. Que dice que lleva una semana diciéndome que no le apetece estar conmigo y duerme en la siesta ayer ahí. ¿Pero esto qué es? ¿Esto es el club de la comedia? ¿Por qué me tienes que echar por tierra? Me estoy conteniendo, eh. ¡Dios! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Me cago en la hostia puta! Todos los imbéciles a mí, todos los días, estuviendo aquí todos los tantos días. Y cuando llego de la hoguera, como me ve que estoy mal, ya no me apetece. Llevo una semana diciéndote que no me apetece estar contigo. Y duerme en la siesta aquí y cajas en este baño y te bañas en esta ducha. ¿De qué hago mis tricas? Pero él te había dicho en algún momento que no quería nada. Yo le he dicho en algún momento que me voy a ir con él. Ana, decirme. ¿En algún momento le he dicho que me quiero ir de aquí con Sergio? ¿Pero en el que entonces qué se ha dolido? ¿Por qué has dicho que no te quieres ir o por qué? No, porque él va diciendo que no me voy a ir de aquí con él porque él me ha dicho que es imposible. No quiero que me relacien con una mujer que sea como tú. Que sea, digamos, como rabalera. Y rabalera ni poñas, tengo carácter. Si tú estás acostumbrada a mojigatas, no es mi problema. El problema está que él está diciendo una cosa que realmente no es. Y lo está diciendo delante de todos. Sal y di tu argumento. Qué poca vergüenza, tía, Ana. No, la tienes tú, papo. Esta la voy a delinear. ¿Tú qué has venido al agua a llamarme sinvergüenza? ¿Por qué no te atreva a decírmelo aquí? No, no, explícate. Sinvergüenza de que si el único sinvergüenza aquí eres tú, que me vendes una cosa en la habitación y sales y dices otra. Y encima me tienes que chafar para salir tú a flote. Eres un interesado de mierda. Ridículo. Escucha, que tengo más, ¿quieres más? Falso. Personaje. Es que traen a cada personaje que es que no lo entiendo. Ahora trabajo en la Shakira y ahí cantáis una canción juntita. Reventado. Eso es lo que eres, un reventado. Míralo, si es que se te ve reventado. Ya está. Sergio, tampoco me haré. Tienes que decirlo ahí delante de todo el mundo. Se lo dije en su cuarto. Se lo dije en su cuarto. Digo, no quiero dormir contigo, es mejor que a Doherma Sola. Le hice la cobra, no quería nada con ella. No quiero una moza hacia mi lado. A mí nunca has venido a decirme que estabas desagusto conmigo. Si te denatas tú solo. ¡Viva el amor! Me siento muy engañada con Sergio. Es una persona totalmente distinta a la que yo pensaba que conocía. Siempre me ha dicho que él nunca me haría daño y es lo que me ha hecho. Si hay un doctor que me dé medicina Pa' que me baje un poquito el dolor Porque tus labios fueron mi morfina Anestécienme una y otra vez Tú eres una droga, no una medicina A mí me ocurre causar este dolor Es que tus labios fueron mi morfina Anestécienme una y otra vez Mismo ella Mismo ella Oye, ¿qué tal las cartas? ¿Qué te decía? Que tenía miedo de encontrar en otra persona lo que me faltaba en ella Que sabía que íbamos a salir de aquí juntos Que... Sí, poquita de eso Mío Y eso La isla de las tentaciones me ha hecho darme cuenta de muchas cosas que me faltaban Yo con Marieta como que me estaba intentando amoldar a lo que ella pedía Y aquí me he dado cuenta de que tengo que ser yo Y que no tengo que amoldarme a nadie ¿No lo has hallado? ¿Qué? Yo sé que me pierdo en la forma Pero vamos, que tampoco voy a estar pidiendo perdón ¿Sabes cuál es tu problema? Que tú estás acostumbrado a un tipo de chico Que te pelea, que te discute Que entra en la guerra Y yo no soy así Y yo no lo necesito Y tú no sabes tener una conversación con una persona No sabes hablar, no tienes modales ¿Tú crees que tú puedas llegar y montar un pollo? Que te va a ir muy mal en la vida Sergio, no le digas esas cosas porque me joden a mí también, tío Desde el día uno te he dicho las verdades Has venido de la hoguera y tú esperabas que te dijeras Ay, prenda, prenda No, has venido de la hoguera y te he dado caña Si tú no te conoces a ti No conoces a tu pareja No sabes lo que es el amor Te viene todo grande No lo pagues, tía Nunca en la vida te he dicho que me vaya a ir contigo Pero Marieta, ¿cómo me vas a decir que te vienes conmigo? Si desde el día uno, dos noches... Voy a decir lo que me dé la gana Y tú decidir si te vienes conmigo o no No sabes hablar, tío Hablar tranquilamente No, que no, que no voy a hablar con él Habla, habla con él Que a una niña es chica, hermano No, tú eres más mayor Tú eres más mayor Te puedes sentar con ella a hablar de las cosas bien, hermano No pierdo mi energía ni mi tiempo con una persona que no merece la pena Sinceramente, no conozco a esta persona Me he llevado una decepción con Sergio Tengo muchísima impotencia Creo que me está dejando en muy mal lugar Para salvarse el culo, ¿eh? Y bueno, me da mucha pena haberme dado cuenta Prefería haberlo visto Voy a ponerme bañado y me meto No me voy No, ¿dónde vas? Sí, ¿qué tal? ¿Dónde vas? ¿Va? No No Pues te lo vas a perder tú, ¿eh? No No Ay, que me quema ¿Cómo quema? Ya, ya, que me quema ¿Sabes qué yo estaba pensando? Bueno, no, no te lo digo No, no, dime No eras feliz del todo No eras feliz del todo No eras feliz del todo A mí no me vende la moto Que no eras feliz del todo No podria tener conexión conmigo si eras feliz de verdad Porque esta conexión que yo tengo contigo ¿Vale? Y si esto sigue fuera también Tú no tienes ni huevo de mirar a otro tío Porque yo te doy el 100% Te trato como una reina Cosa que tu novio no ha hecho Mira, lo sé Y yo sí No siendo tu novio Y si no me estás diciendo la verdad Este es tu miedo Que yo le estoy usando Uno de ellos ¿Cuántas veces pasa que Que la gente está enamorada Y hay cosas que no las ve O que no es capaz de dar un paso? ¿Por miedo a Por miedo a Porque ya tienes una casa Ya tienes una vida Ya tienes una familia Exacto Esto Esto nunca vas a lograr la puta felicidad ¿Vale? Porque tiene una casa Tiene una familia Tiene esto Tiene esto No ¿No sabes qué es? Cuando una mela está podrida Se tira O te la comes tú Con los guisano dentro ¿No? Te la comes ¿no? ¿Eh? ¿La comes o no? Qué asco Dime ¿No? No ¿O la tiras? ¿La tiras? La tiro Pues aprende de esto Napoli me gusta porque Tiene una perspectiva De relación Bastante fuerte Te promete Que vas a estar siempre bien Que vas a estar siempre feliz Entonces al final Es algo que Que te da por pensar Yo como lo dejemos hermano ¿Qué va? No lo va a dejar Ni de puta coña Te has demorado Con mucho orgullo Ya pero por eso No vas a dejar Una relación Y más de tanto tiempo Con una casa Esta no se va a dejar La burra Es imposible O sea Enfadarse Va a enfadarse La cosa es que Tiene que estar fuerte Mentalmente Las dos personas Yo eso En mi hogar final Sé que Ana Va a llegar aquí De mosqueada Y yo después De ver Todo lo que Ha dicho Voy a llegar Al mismo nivel También tiene que Explicarme ya Muchas cosas Con María Bajo demasiado Tío Bajo demasiado El orgullo Me da esa sensación De que no me valora Mucho ¿Sabes lo que te digo? Aunque me quiera Y me ame No me valora Tío Pero bueno Que son cosas Para hablar con ella Y ya está Yo a Zaira Me la creo Pero a veces También me quiere rayar Te quiere como picar Un poco Pero yo sabía Que Zaira Le iba a decir la verdad Es picona Pero luego Es sincera La verdad Y buena chavala Muy muy buena Amo muchísimo A María Pero sinceramente Que estas cosas Que no me han gustado Con pelo Ha hecho comentarios Que no me han hecho Ninguna gracia Tenemos que hablar Muchísimas cosas ¿Has hablado más con Sergio? Me he puesto a hablar Con los chicos Tranquilamente Y se ha tenido que ponerse A meterse Y tal Y no le voy a dar el gusto Y estos días Tú también sentías eso Si te sentías engañada Te sentías engañada Fin, punto, final Más básico Que el mecanismo De un boliví Luego el David No entiendo De qué comentario Habrá escuchado Es que no lo comprendo Todavía Es que es malignato Y ahora le pregunta A Álvaro Si lo estoy pasando mal aquí Cuando le dice que sí Llora ¿Ves? ¿Por qué? Porque son lloritas No, tía Porque le dolerá Que lo estoy pasando mal Ya, pero tanto Que dice No, yo no voy a llorar Por ninguna No sé cuánto Y luego va y llora Tío No vayas de machito Qué difícil todo, tía Es que de verdad Es muy difícil Venir de pareja Muy He luchado mucho Por mi relación Con David Y siento que a veces No puedo yo con todo Necesito también su apoyo Y saber si podemos Continuar nuestra relación O no No me quiero Porque no sé Qué bonos De todo este Como Me encanta en tu ojo ¿Sí? Tu mirada Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gabriela, Alex Perdona Gaira, David Necesito hablar con los chicos ¿Me dejáis a solas con ellos? Claro Vente, Alex, conmigo ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bueno Esta mañana habéis estado leyendo La carta que vuestras chicas Os escribieron Antes de empezar esta aventura ¿Cómo te has sentido, Borja? ¿Te ha servido para algo? Sí, sí Me ha ablandado mucho Porque anoche estaba Que echaba a fuego Porque Valeria me dijo Que mi novia habló Muy mal de mí Pero hoy Me he roto al leerlo Y quiero luchar por arreglarlo ¿Qué te decía Ana? Que consigo que sea Su mejor versión Que... Que... Que hago que sea mejor persona Que soy el mejor hombre del mundo Pues qué bonito Que tiene muchos proyectos de futuro conmigo Pero Ana te lo suele decir Le cuesta Pero yo sé que lo piensa Son palabras que me han llegado al corazón Y ahora mismo tengo los sentimientos a fortepiel Y me derrumbo con nada Chicos Estoy aquí Porque tengo que deciros Que esta noche Vais a vivir vuestra última hoguera juntos La próxima vez Será para reencontraros Con vuestras parejas En la hoguera final Tenéis que estar más unidos que nunca Porque os tengo que decir Que no va a ser una hoguera cualquiera Vais a enfrentaros A una realidad Que no imagináis Una hoguera sin precedentes Totalmente desconocida para vosotros ¿Qué dices, tío? ¿Qué ocurre, David? Que no quiero ir a otra hoguera, la verdad En la última Vi imágenes que me molestaron Y no quiero pasar por esa otra vez Solo os puedo decir Que la hoguera de hoy Se va a quedar marcada a fuego En vuestros corazones para siempre Esta noche entenderéis por qué Os espero en la hoguera, chicos Mucho ánimo Gracias Gracias No entiendo nada La palabra hoguera para mí Significa dolor Encima una hoguera nueva Que no ha habido nunca Me voy a poner en lo peor Como hago siempre Y si sale algo bueno Pues mira, bienvenido sea Me cago en la puta, tío Miguel Tira pa'l 4 Tira pa'l 4 Tira pa'l 4 Mira que te lo está diciendo en serio Miguel Mira, ya he pasado de ti, ¿viste? Que te está haciendo el durillo, ¿eh? Qué papel tiene No me llené ninguno No Me ha parecido ver a Sandra ¿Qué tal, chicas? ¡Ostras! Hola, Sandra Me dejáis a solas con las chicas, por favor Me va el corazón también ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Bueno Bien Bien Sandra, yo tengo que comentarte una cosa ¿Qué ocurre, Marieta? Para mí, Sergio me ha fallado Me he sentido un poco utilizada No llegamos a un entendimiento Y no estoy cómoda con él aquí ¿Qué significa que Sergio te ha fallado? O sea, no me puedes decir que no estás a gusto conmigo Que no quieres seguir conociéndome Y duermas ayer la sista conmigo O sea, lo que le ocurre a Sergio es que No quiere seguir conociéndote No Pero tú siempre me habías hablado que con Sergio Sí Tenías una conexión real Sí, pero creo que me ha vendido la moto Y que la he comprado, que lo veo Pero a lo que voy es que yo no quiero a Sergio aquí Es que me hace incómoda mi estancia aquí Chicas, Marieta me está pidiendo Por lo que he entendido que Sergio abandone Villamontaña Yo no puedo tomar una decisión sin saber ¿Qué opináis vosotras, Ana? Si estás incómoda Es que hasta él mismo ha dicho No quiero conocerte, no me gustas Que por mí si quieres que no esté Yo te apoyo y no me gusta Pues si no quieres conocerme y no te gusto ¿Qué haces aquí? Yo la verdad que creo que lo mejor es que se vaya Él no la quiere conocer más No creo tampoco que esté a gusto aquí A ella le incomoda Mariona, ¿tú qué opinas? Si realmente te está afectando Para vivir esta experiencia Lo que tú necesites Pues Mariona, ¿puedes avisar a Sergio? Porque me gustaría hablar con él Toda la pelea para mí Por lo menos tú vas de cara, tío Hola Hola, Sergio Vente aquí conmigo, por favor Hola Sergio, he estado hablando con las chicas Y me gustaría saber qué ha ocurrido hoy Simplemente que yo no me entiendo con ella No me gustan ciertas actitudes o comportamientos Y que ella está me cansado Y no me apetece seguir conociéndola más allá de una amistad ¿Te arrepientes de haber intentado con ella? No, para nada, para nada Yo todo lo que he hecho lo he sentido Para mí es una tía guay Y afuera, pues, la espero Bueno, no creo de todas maneras que ella te espere Me da la sensación Bueno, no pasa nada Sergio, o sea, no estamos en un momento para quedar bien Estamos en un momento para ser sinceros Me gustaría saber exactamente qué te ha ocurrido ¿A qué se ha debido ese cambio? Porque el cambio de actitud de las hogueras Tú no las has vivido Ya, pero bueno, no entiendo su altibajo Sé que no voy a llegar más con ella Y entonces yo doy un paso al lado Y... ¿Y crees que dar ese paso al lado, Marieta? No lo ha entendido bien Esto no lo ha dicho así delante mía ¿No? No Él aquí delante de los chicos Se va a decir Yo no quiero conocerte más Y por eso no quiero la cita final contigo Es imposible que me vaya contigo Porque yo te he dicho que no me voy a ir contigo Entonces, son comentarios que no proceden, Sandra En ningún momento yo te he prometido O en ningún momento yo te he dicho Vente conmigo He sido sincero Que no te he vendido la moto Y que nunca te he prometido amor eterno Sergio, las chicas acaban de decidir Que tu experiencia en la isla de las tentaciones Se ha terminado, puedes marcharte ¿Le puedo dar dos besos o no? Puedes hacer lo que quieras No me tome Si no te sale, no se lo des Que vaya bien Yo creo que no le he hablado mal Ni lo he tirado por tierra Ni he dicho nada del mal Marieta me ha despedido de Villamontañas Yo es lo mejor que me ha podido pasar Porque no tenía ganas de seguir conociéndola Así que, bien Bueno, chicas Tengo una noticia importante que daros Bueno Esta noche vais a vivir Vuestra última hoguera juntas Traje otra hoguera Dios, no gano para disgustos Os adelanto que esta hoguera Nunca se ha visto Chicas, siento deciros Que es una hoguera necesaria Porque vais a enfrentaros A las imágenes Más duras de toda Vuestra experiencia Uf Madre En unas horas lo entendréis todo Os veo esta noche Adiós Adiós Madre mía Es que encima el no saber Es lo veo Bueno, pero así no vas con expectativas No, yo para mí peor Porque me lo imagino todo Tengo un mal presentimiento No sé qué es esta hoguera Pero ver imágenes a esas alturas Creo que no va a ser nada bueno Venga Adiós Gracias Hoy estoy especialmente nervioso En la isla de las tentaciones nunca sabe lo que va a pasar Y no me gustaría ver que María se ha pasado ningún límite No me gustaría ver que habla muy mal de mí Y me gustaría verla bien Y que se lo está pasando genial Creo que todas las demás hogueras han sido una tortura Espero que esta no lo sea Me gustaría ver una Marieta Que está arrepentida dentro de lo que cabe Que ha pensado las cosas Que ha pensado en mí Que está recapacitando lo que ha hecho Eso es lo que me gustaría Si veo a Mariona mal me va a doler muchísimo Pero cogeré fuerzas para la hoguera final Para demostrarle que quiero estar con ella He hecho las cosas mal aquí Y solo pienso en Mariona Esta hoguera la afronto ya sin fuerzas Cada hoguera me quita años de vida Espero no encontrarme una Ana que me pone a parir Y que es racional e inteligente Y no se deja llevar por las imágenes que le ponen A ver qué coño nos encontramos Yo qué sé Igual es algo bueno, tío Sí, tenía pintado por lo que nos ha hecho Sandra Que igual no levanta el ánimo Pero vamos Yo lo que necesitaría es Ver imágenes de mi novia hablando bien Igual Yo lo único que se puede salvar Es ver que está arrepentidísima Que habla, vamos, como si yo fuera un dios griego Estamos flipando si creemos que podemos saber eso No, es la única forma de la que se puede salvar Por mi parte Pero bueno, ¿estamos juntos? Vamos chavales Vamos, va Ojalá, tío Ojalá, tío, sea algo bueno La tabla sí que está Sí Imágenes vamos a tener Joder Buenas noches, Sandra Buenas noches, chicos Hola, Sandra, buenas noches Chicos, bienvenidos a la hoguera de hogueras La decisión final está a la vuelta de la esquina Tras varias semanas Viendo el comportamiento de vuestras chicas Frente a la tentación Habéis descubierto una cara Totalmente desconocida para vosotros Pero además, chicos Esta noche Os vais a enfrentar A las imágenes más duras De vuestras novias Vais a ver lo que sienten Y cómo realmente Han vivido esta experiencia ¿Os ha cambiado la cara, chicos? Un poco Has dicho que vamos a ver Los momentos más duros Entonces no creo que sea nada bueno Pero también he dicho, Alex Que vais a ver Cómo vuestras chicas Han vivido esta aventura ¿Crees que eso puede ser malo? Hombre, por mi parte Con lo que yo he hecho No creo que se haya sentido muy bien David Estás muy serio Estoy expectant a ver Porque es que no tengo ni idea De lo que voy a ver Me da... me da bastante miedo ¿Por qué? Ahora mismo Tengo también dudas Porque con lo que me dijo Zaira De que se estaba dejando llevar con Álvaro Luego he leído la carta Y me he emocionado Es que estoy en altibajos No sé si irme con ella Si no irme Como que necesito información Adri ¿Cómo afrontas esta hoguera? Últimamente estoy bastante derrotado Porque me he dado cuenta Que necesito a Mariona en mi vida Y creo que Mariona Igual se está dando cuenta Que no me necesita tanto Pero Adri, ¿te has dejado llevar? ¿Has cruzado varios límites? Sí Yo crucé todos los límites con Mónica A raíz de ver las imágenes De Julen y Mariona en la cama Yo me autoengañaba Venía a las hogueras Diciéndote que Julen era un apoyo Y realmente no es un apoyo Es algo más Borja, buenas noches Buenas noches, Sandra ¿Cómo estás? Yo he colapsado Mi cabeza ha petado Y me he dado cuenta Que Ana no estaba preparada mentalmente Y no ha sido suficientemente inteligente Para esta experiencia Porque veo que se está llevando Por las imágenes Cuando dijimos Que si veíamos Que no cruzábamos ningún límite Que había que confiar hasta el final Y ya solo pienso en la hoguera final Y verla Y a ver cómo terminamos Chicos Comenzamos Adri Empiezo por ti Ver a Mariona Dejándose llevar con Julen Te ha hecho replantearte Tu actitud Con tu chica Crees que no la has atendido lo suficiente Y crees además Que te has equivocado En esta experiencia ¿Qué crees que vas a ver esta noche? No creo que se haya derrumbado Creo que al contrario Es verdad que ya me estoy dando cuenta Que la conexión con Julen es real Me estoy asustando por todos lados Y el no controlar la situación Me está matando Adri Hay imágenes de Mariona para ti ¿Quieres verla solo o con tus compañeros? Con ellos Adelante Suerte, tío Gracias Ay, señor, tío Escucha todos los comentarios, porfa Que luego se me olvidará Sí, no te preocupes Te lo juro El otro día La mano en el fuego Pues ahora ya la retiro Me he quemado ¿Ya te has quemado? Es que no me lo esperaba para nada Pero bueno, mira, ya está Además, él Que ya lo he visto todo Bueno, todo no Pero ya Al saber cómo le va Yo ya puedo hacer mi vida Y seguir haciendo lo que hacía al principio ¿Qué es lo que hacía al principio? Pasármelo bien Yo siempre se lo digo Es que yo doy más En la relación que tú Que me sabe maldecírselo Pero él me lo reconoce Yo lo he dado todo En la relación Y a mí lo que me faltaba era Que él diera un poquito más Que estuviéramos al mismo nivel Que necesitabas que te diera Determinación Que me demostrara que me quiere Que si en un futuro Tenemos que tener una vida juntos Que tengamos los mismos objetivos Sandra, es lo que quiero Es lo que quiero Quiero demostrarle Que podemos tener proyectos diferentes Y ser pareja igual Pero Adri ¿Crees que Mariona habrá entendido Que te hayas dejado llevar Con Mónica Y traspases Todos los límites? No lo va a entender No lo va a entender Y yo lo entendería ¿Por qué? Pues porque La veo y Y me gusta Me gusta ella Puedo conectar con otra chica Puedo tener las mismas inquietudes Los mismos intereses Los mismos gustos musicales Todo Pero es que la prefiero a ella Prefiero a Mariona Con sus diferencias conmigo Que a cualquier persona Que se me ponga delante ¿Crees que podría llegar a perdonarte? Ahora mismo no las tengo todas De que me pueda llegar a perdonar aquí Sandra Para ella Es una decepción enorme Ella no se imaginaba Que yo pudiese caer a la tentación Adri, reflexiona Reflexiona Sobre cómo ha sido tu experiencia En la isla de las tentaciones Cómo ha sido su experiencia Y sobre todo Qué es lo que sientes Y qué es lo que quieres De cara a la obra final ¿De acuerdo? Gracias Sandra Adri No hay más imágenes para ti Gracias He visto una mariona muy firme Con lo que decía Y eso me asusta Pero me ha abierto los ojos Soy un chico muy tozudo No voy a dejar de intentarlo Si hemos superado Cosas difíciles Esta Igual podría también superarse Borja Es tu turno Vamos En la hoguera de ayer Napoli Te dijo que Ana No lo está pasando bien Una afirmación Que te dejó preocupada Sí Me dolió Porque me siento culpable Y lo último que quiero yo Es que lo esté pasando mal ¿Cómo crees Que puede estar la cabeza de Ana? Es que Ana Es muy impulsiva Es muy rabiosa Y entonces Ella me da cuenta Que está viendo las imágenes Y se piensa que estoy En una despedida de soltero continua Y no estoy haciendo el guarro Ni el cerro Como dice ella Me estoy poniendo a prueba Pero sé que no voy a caer ¿Y ella? Ella por lo que veo No lo tiene claro Y al final Ha puesto en duda relación Y ha hablado mal de mí Y eso ya ha hecho Que yo tampoco lo tenga tan claro ¿Tienes ganas de ver a Ana Cómo reaccionan las hogueras? Sí Pero me lo puedo imaginar ¿Cómo? Pues rabiosa Diciéndome Pues a lo mejor Que soy un cerdo Y yo qué sé Borja No hay imágenes para ti Joder Eso es porque Te está poniendo tibio Hemos considerado Que dadas las circunstancias Y cómo estás Actualmente Es mejor no condicionarte más Y que sean Borja Tus sentimientos Los que te guíen En la hoguera final Sí Porque si lo llego a ver Yo creo que me voy solo ¿Por qué? Porque creo que se habría confirmado Mis pensajes Y habría estado Cada vez que ve una imagen de mí Faltándome el respeto Y yo eso no lo iba a perdonar Por mucho que la quiera ¿Qué significa para ti, Ana? Pues todo Que se viene Me hace sentir muy, muy bien ¿Has querido a alguien así? Ni cerca En esta experiencia Yo me he dado cuenta Que quiero muchísimo más De lo que pensaba Ana Pero lo que me dijo Valeria el otro día Tras la hoguera de solteras Ha trastocado mucho El final Y ahora mismo No sé No sé si me iré con Ana Alex Es tu turno No, para Las imágenes de Marieta Entrando en Villa Playa Desesperadamente Mientras tú Estabas intimando Con Gabriela En tu habitación Te rompieron En la última hoguera En mil pedazos ¿Cómo crees Que puede estar ella? Quiero pensar Que se ha arrepentido Aunque sea un poco Porque para venir a buscarme Supongo que se habrá arrepentido Pero no lo sé ¿Y si realmente Marieta Estuviera arrepentida? Pues es lo que me gustaría Alex ¿Te has arrepentido de algo? No ¿Te gustaría que Marieta Estuviera arrepentida Aunque tú no te arrepientas De nada En ningún momento Hubiera pasado Lo que yo he hecho Si ella No se hubiera dejado llevar Entonces arrepentirme De algo Que me nace hacer Y que estoy a gusto No le veo sentido Alex Hay imágenes de Marieta Para ti ¿Quieres verla solo O con tus compañeros? Con mi compañero Adelante Me das Yo siempre parezco La mala novia Como tú trabajas En la noche Pues tienes más peligro Me gusta gustar Me gusta relacionarme con la gente Me gusta hablar Y es que es la pura verdad No voy a vender Que soy monja de clausura Es que no lo soy Me gusta Que es un facilón Sandra Dios Que es un facilón A mi novio le gustan Las chicas como yo Raciales Con esta nariz Con las patillas Con este pelo Con mi novio no puedo tener Conversaciones de sexo Sandra Porque el sexo antes de él En mi vida No tiene que existir No Porque es un celoso Madre mía Es que Sandra De verdad Que no puedo decir Ni que es guapo Es ese jugador de fútbol Yo le he pedido muchas veces Que saque Un Alex más fogoso Porque él dice Que con las demás Es súper fogoso Y yo le he pedido Alex, sácalo conmigo Me falta fogosidad Es que mi novio No sabe lo que a mí Me gusta en la cama Es un dependiente emocional Todas las parejas Que ha tenido Las ha metido 24 horas En su casa Con sus padres Y yo no soy así Sandra Te ríes Sí ¿Qué quieres que te diga? A mí en ningún momento Me ha dicho que le faltaba fogosidad De hecho Yo le decía Que se me tira un poco de caña Porque tú al final Si buscas tú siempre Al final sientes Que a la otra persona No le apetece nunca Entonces déjate buscar Pero ella Que me haya pedido fogosidad A mí Perdóname O sea Ya lo habéis visto con Gabriela O sea No me hace falta fogosidad Ni nada Lo de dependiente emocional No lo entiendo O sea Sí que me gusta estar en pareja Y ya ¿Habláis normalmente De sexo o Marietta y tú? No, nunca ¿Por qué? No sé ¿Te produce celos Hablar de sexo O que ella te cuente Lo que le gusta en la cama? No No me O sea No me produce celos Lo que sí que no me gusta Es lo que me cuente Que ha hecho con otro Con otro chico Eso no me gusta No veo lógico Que yo te cuente Lo que le he hecho a esta O lo que le he hecho a la otra ¿Crees que Marietta está siendo sincera? ¿Confesando sus carencias sexuales? No Creo que está picada Y está soltando lo primero que se le pasa por la cabeza ¿Crees que te han servido para algo Estas imágenes? Sí Para pensar otra vez Que sí que tenía las cosas más claras De lo que pensaba ¿Te cambia la cara cuando la ves? Claro Es que llevo mucho sin verla Eso es lo que más me duele Que la quieres Sí Alex No hay más imágenes para ti Gracias Qué guapa está la cabrona ¿Tienes ganas de abrazarla? Lo primero que voy a hacer es abrazarla Y ya luego hablaremos todo lo que tengamos que hablar Pero me apetece abrazarla mucho Si ya de verla me he puesto tonto Pues cuando la tenga al lado Pues me voy a poner aún más tonto Voy a intentar pensar en todo Porque tengo claro que hay otras muchas cosas Que no me han hecho ni puta gracia Y que me vas a tener que explicar David, es tu turno Vale El cambio de actitud de María Desde que Álvaro llegó a Villamontaña Ha provocado un giro radical En tu comportamiento con Zaira O sea, lo que me estaba frenando He avanzado un poco más Pero no creo que haya pasado Ningún límite imperdonable La verdad que estoy cagado Porque no quiero ver a María criticándome Y viendo lo que he visto de ellos Creo que la voy a ver ahí criticándome Y la verdad que no tengo ganas de verlo Pero bueno David, siento decirte Que para aclarar tus dudas Y para ayudarte En esta recta final de la experiencia Es necesario Que veas imágenes de María Más allá de las reacciones David, hay imágenes de María para ti ¿Quieres verlas solo o con tus compañeros? Con mis compañeros Adelante Ayudadme, ¿eh? Un poquito, ¿eh? Estoy cagado Estoy cagado Uf Es que no quiero ver nada, no No quiero ver nada No quiero ver nada Yo me ilusione muchísimo por ti Tú lo sabes Fue fuerte, ¿eh? Fue fuerte No lo pasamos bien Sí No lo pasamos bien Y tampoco eso Una persona que llevo a mi vida lo cambio tupo Yo al final estoy viendo un álvaro que a mí me gusta Así que nada Y el que nada nos ahoga ¡Ay! Te muerto la fe Es una cortina Es el último que... ¿Qué te digo, Sandra? Sinceramente no veo ningún peligro, Sandra, te lo prometo Yo creo que para ella Álvaro ya no es nada, es parte del pasado, sinceramente ¿Te sientes más aliviado? Un poquito sí, porque siempre está el miedo, pero... Si me cambia por Álvaro es que... ¿Qué me va a decir a mí en la cara? Yo sé que me prefiere a mí ¿Pero por qué? Porque pudiendo estar conmigo No me hace ninguna tontería con Álvaro Porque me veo más listo que él Pienso que tengo las ideas más claras que él Me creo más guapo que él Es lo que pienso yo A lo mejor le preguntas a otra persona Dice pues a mí Álvaro me parece más... Más tal que tú Mira, se lo voy a preguntar a Álex Álex ¿Crees que David es más top? ¿Qué, Álvaro? Que es tu amigo También Pregúntale a otro Sinceramente, a los dos le falta un verano Así que... Igual Luego ya hablarás con Álvaro Sí David Hay más imágenes para ti Ah, tío No quiero volver a meterse conmigo Lo vas a ver Me va a estar seguro Sí Es que encima se le ve en la cara que... ¿Sabes? ¿Qué qué? Que el desarrollo Te va a poner tímido 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 Te va a poner tímido, me va a enfadar, eh No, tío, no me da la gana En su puta vida me cago Me cago en su puta vida Que se pide pa' su casa, te lo digo La puta mierda Y ya está ¿Qué ocurre, María? Que me da asco David no piensa en las consecuencias de sus actos Él hace las cosas y después llora Lo que creo es que me da vergüenza Que me da asco Y que tiene muy poquita vergüenza, de verdad Yo es que me quedo muerta, Sandra, de verdad Es que me quedo muerta con este muchacho No tengo ni que pensarme la respuesta Mi relación se acaba aquí Pero que ha visto esa mía ¿Pero por qué se ha puesto así? Sinceramente no sé qué es lo que ha podido ver Yo me estoy tentando con Zaira Creo que no he hablado mal de ella en ningún momento Yo he visto imágenes de ella Hablando un poco mal de mí Entiendo que la hayan molestado Pero para que diga que... Que ha dicho que está soltera O que... No, que la relación se acababa Que diga que su relación se acaba aquí Pues no sé No lo entiendo ¿Crees que te has comportado con Zaira Igual que María con Álvaro? No Yo me he comportado peor Porque yo no los he visto ni durmiendo juntos Haciendo tonterías en la piscina No lo sé, Sandra, me preocupa Verla así Que diga que su relación está acabada Yo no pienso que está acabada Pienso que la voy a tener cara a cara Y no me va a decir eso ¿Por qué crees Que cuando María te vea cara a cara Va a cambiar de opinión? Porque yo le voy a explicar las cosas Le voy a decir que me he tentado Pero que no he caído Que la tenía en mente todo el rato Y que aún en el límite Me he dado cuenta De que la quiero a ella Y de que no he hecho nada David No hay más imágenes para ti Gracias ¿Respiras? Sí No me han gustado nada Las palabras que ha dicho María La base de la relación es la confianza Me molesta que María no confíe en mí Le dije que no le iba a fallar Y no he caído Chicos, la hoguera de hogueras Acaba de terminar Y esta Acaba de ser Vuestra última hoguera Juntos Oh, qué placer Que os follen Oh tío Qué sufrimiento La próxima vez que Vengáis a la hoguera Será para reencontraros Con vuestras novias Será en la hoguera final Y allí Tendréis que responder A la gran pregunta ¿Estáis con la persona correcta? ¿O no? Mientras tanto Pensad bien en todo lo que habéis visto En todo lo que hay sentido Y sobre todo Chicos En la hoguera final Intentad Que hable vuestro corazón Sí, Sandra Pues chicos Muchas gracias Podéis marcharos Gracias Te den por culo ya No te quiero ver más Ya está, chiquitines Se acabó, tío Escucha, te ha puesto tibio También te lo digo Me das asco Ya, tío Se ha pasado un poco, ¿no? Y su relación acaba aquí Te decía Que va a acabar aquí, hermano Y la mía también Me ha puesto Buah Esta noche afrontó la hoguera con más tranquilidad Al final yo no sé lo que me viene encima Yo creo que de Adri Ya lo he visto todo Pero ver a un Adri arrepentido Quizás me haría cambiar un poco de opinión Esta noche hay hoguera Hoguera que no hemos visto nunca Estoy bastante desconcertada Porque tengo idealizado a Borja Siempre lo he defendido a muerte Y yo creo que después de las imágenes No lo voy a tener tanto Tengo el pálpito de que David ha cruzado una línea Por los comentarios que me hicieron tanto Zaira Como Valeria No sé qué voy a ver esta noche Pero espero no decepcionarme más No sé a qué nos enfrentamos Si voy a ver imágenes de Alex Espero no ver a Alex roto Su corazón Y al final quiero pensar fríamente en todo Yo la verdad es que voy súper asustada Y tengo una vibra de que es algo que no nos esperamos Lo bueno es que no tenemos expectativas y... Tenemos el factor sorpresa Exacto Pero también os digo que vamos a prepararnos Porque tengo un pálpito como que va a ser algo fuerte A mí la verdad que no sé qué más me queda por ver Pero bueno, yo con tal de verlo Me conformo Ya lo que sea nos tenemos que enfrentar a ello Venga, piñita Ánimo, os quiero Me da bastante miedo Pero bueno, vamos a disfrutarla que es nuestra última ópera Juntas Eso sí, vamos a pensar en eso Y a ver qué tal Hola, Sandra Hola, buenas noches Buenas noches, chicas Buenas noches, Sandra Bienvenidas a la hoguera de hogueras ¿Entendéis? No ¿Qué significa? La de esta noche no es una hoguera cualquiera Por primera vez os vais a enfrentar a las imágenes más duras de vuestros chicos Vais a ver lo que realmente sienten Y os vais a enfrentar así a la realidad María ¿Qué esperas de esta hoguera? Espero no ver a un David chulo, prepotente Y ver a un David que siente, que tiene sentimientos Necesito verle sufrir Marieta Sandra, yo creo que lo que vamos a ver es las reacciones de nuestros novios cuando ven nuestras imágenes Y la verdad que me gusta ¿Por qué? Porque quiero ver cómo está O cómo lo ha vivido, por lo menos ¿Crees que la tentación os ha ganado a la batalla a los dos? Sí Mariona, ¿qué esperas de esta noche? Esta noche yo espero ver un Adri o arrepentido o que lo ha pasado mal Porque al final yo no he visto nada de eso y me gustaría ver su reacción en las hogueras Para entender un poco más qué le ha podido pasar o qué ha podido ver de mí Y por eso ha reaccionado así y ha hecho todo lo que ha hecho Ana Yo la verdad que espero de Borja saber realmente lo que piensa y lo que siente Porque es que ahora mismo estoy súper perdida ¿Crees que el amor es más fuerte que cualquier cosa? Hay veces que el amor no es todo María, empiezo por ti Hoy vas a ver unas imágenes de David que pueden resolver muchas dudas ¿Qué esperas ver de David? Espero ver un David supongo que enfadado y sé que va a soltar por su boca cositas que no me van a sentar bien María, ¿Crees que David está enamorado de ti? No lo sé Sandra Y cuando llegué aquí al segundo te hubiera contestado Sí, David está enamorado de mí Y ahora no lo sé María María Hay imágenes de David para ti ¿Quieres verlas sola o con tus compañeras? Con mis compañeras siempre Adelante Hay una vuelta ahí delante que lleva el largo y medio Fijarse en los detalles, ¿vale? Estoy nervioso Con Zaira sí que he jugado pero... O sea que bien Bien la verdad No sé qué decirte, no me hace ni puta gracia lo que ha dicho No sé, ha dicho que estoy cagao, la verdad que no estoy cagao O sea, si hace algo con ese chico es que lo más mínimo que haga sabe que... Que la mando, vamos Es que ni me lo pienso, o sea, lo más mínimo es que le digo adiós Es que me río de ella, me río de ella, en su cara me río y le digo venga adiós, vete con él Como siempre Qué tontería se está diciendo que se vaya con algo algo Estoy un poco decepcionado ahora mismo, bastante Que ahora no me siento mal, incluso avanzo más El que se va a ir solo soy yo Sí Ya verás como la que acaba llorando es ella No, lloro El que va a llorar va a ser Es que tiene un orgullo Tiene el ego aquí arriba y luego es un lloro Está siempre igual, siempre igual, en la calle igual Si te lías con este me río de ti Pues me río yo de ti porque la Fai era una fea Y te ha estado tremendo ahí con ella Y me voy a reír yo de ti cuando llegas aquí ¿Por qué has dicho eso de Zaira a María? Perdón, no es fea, es normalita, del montón Pero estoy harta de que diga Si se lia con ese tío me río de él Porque como él siente que Álvaro a lo mejor está aquí Si tu pareja se lia con otro te tiene que doler No te tienes que reír, porque no tiene ningún sentido Exactamente, tendría que decir Me destrozaría ver a María liándose con otro Me destrozaría porque la quiero María, ¿te ha sorprendido ver a este David? Ha llegado un punto Sandra Que he visto tantas imágenes Que me duelen Pero me he acostumbrado A verle así Y es súper triste María Hay más imágenes para ti Madre mía Te vas a quedar solo No te va a querer nadie Adiós Yo en tu posición estoy al límite hermano Al límite dejarla, ¿no? Al límite Pero a veces pienso de María que no me va a valorar mucho, tío Me da igual lo enamorado que esté, a ver, puedo sufrir Pero no creo que sufra más de una semana, ¿sabes? Anda El que se va a ir solo soy yo Ahora no me hace nada Que ya ves Del perecho En plaza, en playa de... Qué sacremita esta Es como sos miñato, tía Vale, dale, dale Más de lo mismo Yo siento que María no me valora ¿Y tú me valoras? ¿Y tú me valoras? ¿Y tú me valoras a mí? Puto asco Puto asco Ay... Qué puto asco Ya, pero es todo guarreo, ¿eh? ¡Guarro! Eres un puto guarro Es lo que eres Felipe A ver, a ver, a ver, a ver Ah, que duerme la siguiente ¡Qué tipo me gusta por detrás! ¡Eli! ¡No, tío! Demasiado te estabas cortando, hijo mío Personaje tienes de novio, hija ¡Es que no! No quiero llorar No voy a llorar ¿Qué ocurre, María? Que me da asco Pedasco Y dice que yo no lo valoro, tía El que no te valora es él Y si es que es un niñado Y estás ahí empeñando vida Todo el día guarreando Y termina si está con ella Y tú... Me cago, me cago, vamos ¿Qué es lo que te ha molestado Estas imágenes, María? Todo Desde el minuto uno Hasta que ha acabado Que no sé qué minuto era Todo me ha molestado, Sandra A ver si me voy a ir sola yo Estamos acostumbrados a llevar en la rienda de las cosas Y ya está bien ¿Crees que hay una conexión con Zaira? Tiene una conexión sexual Se la quiere como dice aquí Marieta Zumbach Y ya está María Hay más imágenes para ti Estamos cómoda ahí, no te quieres poner eso así Tía que rabia de verdad, ¿eh? Más como te estabas portando Nada más rabia por eso Durmiendo la siesta con ella Que no va a dar nada Que yo no quiero comportarme por venganza Yo lo que he hecho lo he hecho porque he querido Pero... Que no puede ser que todo era miedo Miedo a que él vea, miedo a que él vea, miedo a que él vea Y sin ver, mira Yo siento que... Yo siento que María no me valora Tía, que tu novio no sabe ni lo que es el valor Le gustó mucho Porque... Y eso que eso es diferente, esto y María, ¿eh? Sí ¿A que sí? Es como que me ve más... Como más dulce, más tierna, tal Es que realmente... Estamos como si estuviéramos como en pareja, ¿sabes? Me conocerás tú a mí para decir que si yo soy más cariñosa, más dulce que tú Mira, de verdad Eso no se lo voy a perdonar No se lo voy a perdonar, tía, te lo juro que no te lo perdono Yo anoche dormí con David Y pues hay como... Como rocecillos y... Como calentamientos O sea... Pre-calentamientos, ¿ha habido? Sí Rocecillos en partes íntimas Sí Hay mucha tensión entre él y yo Le coce mi pie y se lo pone aquí O a lo mejor yo le pongo el dedo en la boca A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Tía, no te levantes que no veo En mi puta cara Y hacía así Y luego volvía Y le digo, va, métete debajo de la sabana ¿Y era? Tía Tía, tía, tía ¡Qué fuerte! ¡No me lo puedo creer! Vale, pues que sepa que se ha quedado soltero, sinvergüenza, hijo de... ¡Que me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir! ¡Qué asco! ¡Qué asco más grande! ¡Hazlo y que yo lo vea! ¡Hazlo y que lo vea! ¡Miloso! No se lo perdono, te lo juro, esto lo juro, yo quedé durante, pero no se lo perdono, ¿eh? No se lo perdono, ¿eh? Tiene que hacerlo con mi puto pelucha ahí detrás. ¡Qué asco! ¡Qué puto asco, joder! Mucho asco, María. Te lo digo todos los días, María. Zaira ha dicho que entre David y ella ha habido tocamientos sexuales. Yo qué sé, habrá habido, yo no lo he visto, por lo menos que se vea, porque sé, Sandra, que cuando se sienta aquí, me va a decir, eso es mentira, porque no ha salido, ¿o que no? ¿Crees que David conoce los lugares ciegos que hay en Villa Playa y puede haberlos utilizado con Zaira? Pues espero que no haya sido tan cobarde de hacer eso. Cuando se sienta aquí, se va a cagar. Eso lo juro yo por mi madre, que se va a cagar. María. No hay más imágenes para ti. Es un inseguro, tío. Está demostrando ser un inseguro y un crío. Me ha dolido muchísimo lo que he visto. No quiero creerme que hayan tenido tocamientos, pero cuando tenga a David de frente le voy a preguntar qué es lo que ha pasado con Zaira. Mariona, es tu turno. Vale. La actitud de Adri con Mónica te ha mostrado una cara muy diferente a la que tenías de tu chico. Tanto que incluso has llegado a confirmar que Adri es un completo desconocido para ti. ¿Te asusta lo que puedas ver esta noche? La verdad es que sí, porque al final yo lo único que he visto ha sido guarreo, calentón. Y supongo que si veo que hay una conexión real con Mónica, me cuadrarán más las cosas, pero me van a doler más. ¿Qué sientes por Adri? Yo sigo sintiendo que es el amor de mi vida. ¿Crees que eres el amor de su vida también? No. Mariona. Hay imágenes de Adri para ti. ¿Quieres verla sola o con tus compañeras? Con mis compañeras. Adelante. Tengo miedo de verle una mirada como vacía, ¿sabes? ¡Sí! Es una de las barbillas. Vaya sobas, vaya sobas. ¿Está criticando a Julen? No esperaba esto para nada. No, tía. ¿Ha visto tu besos? Es verdad que le gustan los chicos un poco... extremados. Y me lo acaba de demostrar. Tira por la borda todo lo que hemos construido y... ¿Y tú? Él también. ¿Y tú? Para mí se acaba la relación. ¿La misma cama? Es que ¿qué has hecho tú, tío? ¿Pero qué pollas, tío? No sé qué ha visto aquí, claro. Que te la ha llevado a la cama. Porque debajo de las sábanas... la noche es muy traicionera. Igual no me estaba haciendo... ¿Bueno? Y hubiese querido acabar antes conmigo. ¿Qué han hecho? Se la he puesto cachondo. Te han afectado y te tiras a la otra, no lo entiendo. Por rabia. Yo creo que aquí ha visto el primer beso. Qué puta vergüenza, tío. ¡No! ¡No! ¡No, qué! ¡No, qué! ¡No! ¿Pero qué he hecho? ¿Pero qué? ¿Esta exageración? ¡Puta madre! Pero, por favor. Ha sido un beso, ¿no? ¡No! ¿Y él después cómo hace eso? ¿Si tan grave le parece un beso? Porque eso no es Villa Ibiza, eso es los vengadores, todos somos vengativos. En esta imagen ha visto mi primer beso, porque si no... Si le parece tan grave un beso, ¿cómo es capaz después de llegar a lo que llega? ¡Claro, tía! Exactamente, porque él ha hecho por dos. ¿No se preocupa de tu reacción? Mariona. Se queda flipando con todo lo que hago. Me lo esperaba, porque lo primero que ha visto era como la conexión que yo tenía con Jules, al final yo no había hecho nada, y él ya estaba exagerándolo todo y poniéndose muy celoso de cosas que no eran para tanto. ¿Crees que estaba exagerando Adri? Al principio, sí. ¿Pero te terminaste besando con Jules? Lo sé, sé que eso le ha hecho mucho daño. Lo que pasa es que las primeras imágenes que ha visto de mí le han dolido mucho y no sé por qué. Intuyó que ella se estaba esperando lo peor, pero estaba todo dentro de su mente. ¿Has visto sentimiento en Adri? Es que me cuesta creérmelo. Lo veo... con mucha rabia dentro. Y con esa actitud, pues entonces puedo entender que haya actuado conforme a eso. ¿Te ha gustado ver las imágenes de Adri? No. Me han dejado peor, porque desde el principio, desde que ha llegado aquí, no confía en mí desde el minuto uno. Mariona. No hay más imágenes para ti. Vale. Gracias, Sandra. No reconozco a Adri cuando lo veo. No era él. Y tengo muchas ganas de verlo cara a cara para saber realmente lo que piensa, porque él con una mirada me puede transmitir todo, pero yo en las imágenes no veo eso. Ana, es tu turno. Vale. Vamos allá. Hoguera tras hoguera, el acercamiento entre Borja y Andrea ha ido cada vez a más. Tanto que él mismo ha confirmado en algún momento estar al límite. ¿Cómo crees que vas a ver a Borja? Tengo un sentimiento tan fuerte de que no lo conozco que no sé lo que me puedo encontrar. Creo que está siendo bastante inmaduro, no está reconociendo un peligro que tiene en la otra villa, porque yo he tenido una conexión con Nápoli y él en ningún momento se ha preocupado de eso. Entonces es como que o no lo está viendo, o lo está viendo y se lo está guardando, o no sé qué es lo que le está pasando. ¿Crees que no le preocupa nada la conexión que tienes con Nápoli? Por lo que yo he visto, no. Él tiene mucho orgullo, él pensará que no, que igual es una tontería y que ya está. Entonces por eso te digo que realmente igual no ve, que yo me estoy poniendo muy al límite. Ana, ¿alguna vez has pensado en besar a Nápoli? Sí, lo he pensado, pero no puedo. Porque me viene Borja, porque lo quiero, porque lo amo, porque estoy enamorada y no soy capaz, y mira que lo he intentado y mira que tengo motivos, pero no me nace, es que no me nace. Ana. No hay imágenes de Borja para ti. ¿Por qué? Creemos, Ana, que lo mejor para no condicionar el final de tu experiencia es que no veas imágenes de Borja. Ya, pero eso es lo que a mí me iba a ayudar, tía, a decidir qué quiero hacer. A lo mejor es lo mejor, Carlos. Sí. A lo mejor es así. Para no condicionarlo. Para no condicionarlo. Y no te condicionas. Puede ser bueno, tía. Es que necesito saber qué está sintiendo, qué está pensando. No, es que necesito saber lo que piensas tú y lo que sientes tú. Es que no quiero llorar otra vez y no pongo de llorar, tía. O sea, he venido aquí solamente a llorar, coño. No lloro nunca. Ana, estamos en la recta final. Podrás pedirle las explicaciones que necesites a Borja en la hoguera final. Vale. Necesito saber qué siento cuando lo vuelva a ver, porque siento que cada vez me estoy enfriando más por la decepción constante que he tenido por él. Y necesito también saber si es consciente de lo que ha hecho y qué siente él también. Marieta, es tu turno. Conforme has ido viendo imágenes de Alex en las hogueras, siempre le has recriminado que solo te veías bajo las sábanas con Gabriela. Que lo suyo no era conexión. Esta noche vas a poder ver otra cara de tu chico que puede que resuelva algunas de tus grandes dudas. Eso espero. ¿Qué reacciones de Alex crees que vas a ver esta noche? Cómo ha reaccionado a mis sábanas. Me da pena, ¿eh? Me da pena que mi novia haya visto eso. Me duele. ¿Por qué? Pues porque yo, ante todo, no quiero hacerle daño a Alex. Pero si me guío por lo que yo sentía, tenía que hacer daño. Marieta, hay imágenes de Alex para ti. ¿Quieres verla sola o con tus compañeras? Con ellas. Pues estoy temblando ya. Me cago en mi puta madre, me cago, tío. Vale, ahí estás bien. Pobrita. Venga, por favor. Esquipito. Y dáselo ella. Eso me lo hace a mí, tío. ¿Qué puto cerda eres, María? Joder. Después de ella comerse la boca todo el día, durante tres días, ir detrás de él... O sea, perdona, ¿cómo te he presentado yo a mis padres? Tanto que decía de no, yo no voy a follar aquí, le tengo mucho respeto a tus padres, a mis padres... El mismo que tú. ¿Dónde está? Ay. Qué puto asco, tío, qué puto asco, tío. No quiero ver más. Ya. Pero soy yo. Esa puta mierda, tío. Pero tía, ¿cómo se puede ser tan digno? ¡Oh! Qué puto asco, tío. Lo que hacen los demás... Cago en mi puta madre. Cago en mi puta madre. Cago en mi puta madre. Es que tiene mala folla. Es asco. Es que me da asco, tío. Es que me da asco. Se lo ha tirado sin ver que yo he hecho nada. Es que se lo ha tirado sin ver que yo he hecho nada. Porque yo no se venga a ti, va. Es que no quiero apartar la mirada ni un puto segundo. Para que no se me olvide en la vida. Para que si algún día se pone aquí y me llora y me dice que está arrepentida... Él también ha hecho lo mismo, tío. Sí, tío. Él ha hecho lo mismo. Me falta su historia y me nubla. Él ha hecho igual que ha hecho lo mismo, tío. Él también sabía que iba a saber eso. Todo el ego que tiene. Todo el ego que tiene, Sandra. Es lo único que tiene. Ego. Llamarme a mi cerda. ¿A mí? ¿Cerda? ¿A mí? Que por lo menos he llevado cuidado debajo de las sábanas. Venga, por favor. Venga. Y él encima lo ha hecho después de ver mis imágenes. ¿Eh? Yo no. Ahí lo ha visto. ¿Por qué? Porque lo mío era real. Venga, tío. Falso. ¿Qué no? ¿Qué no? Que yo no le voy a sentar aquí y me voy a poner a llorar y le voy a contar dos historias y lo voy a nublar. Que no. Que aquí lo apunto sobre la silla. Que nos hemos equivocado los dos. Que deje de decir que si me ha presentado a sus padres que yo también le he presentado a los míos. Y es la primera vez que presento a un chico. Que él por lo menos la va subiendo una de otra. La vamos hilando. Nos encontramos en el ascensor. Fíjate lo que te digo. ¿Qué es lo que más te ha dolido de lo que has visto de Alex? Me duele que se haya levantado y le haya pegado a un cono de esos. Me duele porque le quiero. Marieta. ¿Hay alguna parte de ti que se haya sentido reconfortada viendo esa reacción de Alex? No. Es que no noto dolor. Noto... Ego. Ojalá me equivoque. Porque así cuando lo tenga delante lo miro mejor. Pero veo que es ego. Marieta. Hay más imágenes para ti. Si es un rabioso, tía, era normal que se tomara con rabia. Es que no... Van todos de chulitos. De rabioso y a ver quién puede más. Pero tía, no entiendo por qué se enrabian con las imágenes que ven ellos y después... Se olvidan, tío. Se olvidan de lo que haces. Pero no soy consciente de lo que estáis haciendo. Solo se ve lo que hacen los demás. ¿Girando la pulsera? Venga, anda, digno. Queremos digno. A ver si cuando te tenga delante eres tan digno. Se le pasará. Qué día más mala, tío. Ya está. Pero es que no me voy a poner a su nivel. La verdad, o sea... Ha hecho peor o ha superado. Se está viendo como es. A ver, a ver. Espero que... Que haya pensado las cosas. Que haya pensado en la vida que tenía antes. En la vida que teníamos los dos. Llora. Que no... Que poco vas a llorar. Llora, llora. Estás enamorándome, tío. Llevas ahí tres días, tío. ¿Qué me estás contando? A esa tía yo no la conozco. No sé quién es. Ni yo a ti. Así ese rollo que lleva. Pero qué rollo. Pero qué rollo. ¿Qué rollo? A mi puta vida, tío. Mira, llora. Bueno. Lágrimas de cocodrilo. Me llora. Mami, puta vida, tío. Me llora. A mí es que te lloras y después de ver las imágenes que hemos visto, no sé yo. No. La verdad. Que se olvida muy rápido de lo que han hecho ellos. Exactamente, tío. ¿Qué has sentido al ver a Alex llorando? No. No me lo he creído. Ya está. No, se ve que soy así de dura o que me cuesta creerme las cosas, pero es que no me lo creo. ¿Es la primera vez que le ves llorar? Y él a mí también. ¿Y de verdad no has sentido nada al ver por primera vez a tu novio llorar? Es que no me lo creo, Sandra. No me cuadra, no me cuadra. No me lo creo. ¿Estas imágenes te han ayudado o han sido peor para ti? Han sido peor. Porque iba a ir con un poco de tregua a la hoguera final y ahora tregua ninguna. Marieta. No hay más imágenes para ti. Me parece surrealista la actitud de Alex. Me dice a mí que soy una suelta, pero vamos, que él no se ha quedado atrás. Entonces, no sé qué va a pasar en la hoguera final. Para que no lo tenga delante, lo mire a los ojos y vea qué me pasa por la cabeza. Chicas. Acabáis de vivir vuestra última hoguera juntas. Bueno. Bueno. Me pongo un poco más contenta. Sí, tía. Gracias por estas hogueras, por haber sido honestas y, sobre todo, por haber compartido conmigo todo lo que habéis sentido. En cada momento, la próxima vez que os vea aquí, por fin os reencontraréis con vuestros novios. Será para haceros la gran pregunta. ¿Estáis con la persona correcta o no? Chicas, nos vemos muy pronto. Podéis marcharos. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Buenas noches. Madre mía. Vamos a salir unidas, que ya. Nuestro último pasillito. Ay. Me quitas de la mano, niño. Hola. Madre mía, ¿pero por qué venís con esas caras? Ay, señor. Oye, ¿de verdad? Yo me río, pero por no llorar. He visto a María en las hogueras enfadada, diciendo que se quería ir sola, que la relación estaba rota. Está enfadada por lo que he hecho y le tendré que dar explicaciones en la hora final. ¿Y tú, Alejandro? La mía poniéndome tibio, como siempre. Que no hablamos de sexo, que soy un soso, le he dicho que no tanto. Yo me he encontrado una mariona muy segura de sí misma, no creo que me perdone lo que he hecho, pero me agarro a un clavar diente y si ella decide irse sola, pues lo entenderé. ¿No sabes si ella te va a perdonar lo que tú has hecho y tú le perdonarías lo que ella ha hecho? Yo le perdonaría lo que ha hecho. ¿De verdad? Me he dado cuenta que la quiero a ella. Que no eres tú el que tienes que pedir perdón aquí. No, no, obviamente yo tengo que pedir muchas explicaciones. La que ha cruzado el límite primero es ella, así que le pediré explicaciones y a ver qué me dice. A mí me ha dicho Sandra que no había imágenes para mí, que era lo mejor. Yo creo que ha sido para no condicionar mi decisión de la hoguera final. ¿Crees que ha sido porque te ha puesto en final? Estoy seguro. Bueno, yo creo que dos tenemos mucho que pensar hoy. Creo que hemos visto cosas que pueden haber condicionado nuestra decisión. Así que vamos a ir a dormir. Voy a dormir sin mí. Ya. Buenas noches. A Mariano le puedo perdonar todo porque he aprendido que el amor vence y está por encima del orgullo. ¡Oye! Hola, chicos. ¡Hombre! Venimos de la hoguera de las hogueras. Hemos visto cómo nuestros novios reaccionaban a las imágenes. Mi Adri no estaba reaccionando de forma real. Yo lo he visto sin sentimiento. No sé. Lo he visto falso. Lo que te dije. Lo que te dije. No ha llorado ni se ha sentido mal en ningún momento. Creo que él está muy seguro de que vamos a salir juntos y que lo tiene todo muy claro. Pero bueno, yo no lo tengo todo claro. Me gustaría que Borja dejara su orgullo al lado y me preguntara por qué he tenido una conexión y que me muestre y me diga si él realmente tiene miedo. No. 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 Lo que se encuentra en un punto peligrosa en nuestra relación porque no sé si será capaz de perdonarme. ¿Tú qué crees, Adri? Yo lo voy a ver todo, Sandra. Álex... Yo estoy bien. Lo que era de ayer para mí por lo menos fue la más suave. Aparte estaba súper guapa. Y dije voy a verla y voy a dejar de escuchar porque es que siempre es la misma historia. Pero bien. Dentro de lo que cabe estoy bien. Borja, tú ayer no viste imágenes de Anna. a ver en la hora final qué explicaciones me da. Chicos, ha llegado el momento de decir adiós. Llegasteis seguros de vuestras relaciones, pero entonces llegó la tentación y durante varias semanas lo prohibido os ha puesto al límite hasta puntos que ni imaginabais antes de comenzar. Pero, chicos, esta aventura está a punto de terminar. Lo primero, chicos, que os voy a pedir es que os despidáis de vuestras solteras favoritas. Adelante. Bueno, tú ya sabes todo lo que te he dicho, que me ha encantado conocerte, va a ser lo que pase. ¿Vale? Que me encanta, tú lo sabes. Y que nada, que todo lo que hemos pedido aquí es real. Yo solo quiero decirte que tomes la decisión que tomes. Que en Murcia vas a tener una amiga pesada de todo y aunque me duela, siempre vas a poder contar conmigo para todo. No me llores. No he podido tener una tentadora mejor. Me has respetado y al mismo tiempo me has puesto tenso. Al máximo. Me lo has hecho pasar muy bien. Pienso bien lo que hacer. No te dejes llevar tampoco por tus impulsos. Escucha también a tu corazón, pero haz las cosas con cabeza. Espero verte fuera de aquí. Seguro que sí. El mundo es muy pequeño. Sí. Está genial contigo, la verdad. Si no llegase por ti, lo hubiera pasado mil veces peor. Yo igual, yo no pensaba conectar así con alguien. Yo tampoco. Y no sé si fuera, se podrá retomar el contacto, pero me va a dar mucha pena, la verdad. Yo te hablaré. A ver cómo estás. Es una gracia por tu duelo. Ninguno de los dos somos de piedra. Todos sabemos que en otro momento de nuestras vidas podría haber salido adelante, pero mi corazón está donde está. Sé que te van a ir bien las cosas. Ojalá que te perdone, que os vaya bien, sin reproches y sin nada malo. Y que seas tú mismo y que pienses en ti siempre. Y aquí me tienes para lo que necesito. Gracias. Chicos, por favor, el tiempo de despedidas ha terminado. Adri, Mónica... Mónica... Caras muy serias, veo. ¿Cabriela, qué ocurre? No puedes ni hablar. ¿De qué? Bueno, ahora sí, chicas, ha llegado el momento. Gracias de verdad por formar parte de la Isla de las Tentaciones, por ser tan generosas, por vivir también la experiencia tal y como la habéis vivido y sobre todo por haber apoyado a los chicos como lo habéis hecho. De momento, chicas, la Isla de las Tentaciones ha terminado para vosotras. Lo siento mucho, pero tenéis que abandonar Villa Playa. Llega uno de los momentos más complicados, más emocionantes para mí. ¿Me acompañáis al jardín? Sí. Vamos a ello. Desde que llegasteis, esta villa de ensueño os ha acogido con los brazos abiertos. Aquí habéis vivido momentos mágicos, no tan mágicos, pero vais a llevaros recuerdos para siempre, porque la Isla de las Tentaciones también nos ayuda a conoceros. Pero sobre todo, aquí habéis descubierto, espero, el verdadero sentido de la palabra amor. Gracias, Borja, por tu mirada, más que por tus palabras. Y finalmente mostrar tu vulnerabilidad, ¿qué hay detrás de esa coraza? Muchas gracias, André. Álex, gracias por tu espontaneidad, porque te lo has pasado y has disfrutado como nadie, a pesar de que, bueno, tu guerra final, estoy convencida de que no va a ser nada fácil, como la de ninguno. Gracias a ti, Sandra. Adri, gracias por reconocer errores. Y ocurra lo que ocurra, el tiempo pone las cosas en su orden. Y David, a ti gracias por volver, por mostrar otra cara. ¿Te ha costado esta experiencia? Ha sido difícil, la verdad. Por favor, un abrazo y muchísimas gracias. De verdad, chicos, muchas gracias. A vernos a ti, por todo. Muchas gracias y mucha suerte para hoy. Nos vemos en la hora final. Hasta luego, chicos. Quiero fuerte, no voy a poder estar yo ahí para meteros caña. Nada, que los quiero, ¿verdad? La toro. La isla de las tentaciones me ha enseñado un Borja que yo mismo desconocía, más vulnerable, más sentimental. Me gusta ver que tengo sentimientos, que no soy de piedra. y no se ha perdido. No se está metido, no se puede mantener la vida. pero si algo es podrido, tíralo, ¿vale? Y queda de golos buenos. Ya. Y lo bueno es él, ¿eh? Mira, Sandra, aquí está. Qué guapos estáis todos también, ¿no? Y sonrientes, algunos más que otros. Gracias. Bueno, Sandra, yo tengo la cabeza hecha un lío, porque al final, pues, ver a mi novio pasándolo mal, me afecta. Pero por otro lado, los comentarios que oí de él, demasiado bajuno. Ana, te veo seria. Mi cabeza va a mil. Ahora necesito aclararme yo, porque pienso que mis sentimientos tampoco tienen mucha coherencia. Pues, chicos, tengo que comunicaros que la isla de las tentaciones ha llegado a su fin para vosotros. Chicas, es el momento de que os despidáis de vuestros solteros favoritos. Podéis iros al jardín. Te tengo que dar las gracias, porque me has abierto los ojos y siempre me has sido súper sincero. Ey, no quiero una lágrima, ¿eh? Que te voy a echar de menos. Ya te he dicho, me vas a tener ahí cuando te caes, cuando te levantes, cuando daba falta, estés tranquila. Pero ahora la decisión es tuya, pero tuya, solo tuya. Eh, no tengo miedo, tío. Ninguno, ninguno. Ninguno. Pone los puntos sobre la sís, ¿vale? Sí. ¿Claro? Sí. ¿Me vas a dar una chucha y así con todo? Venga, venga, venga. Ay, me he alegrado de que estés aquí, porque creo que si no, nunca hubiéramos hablado las cosas bien. Y que espero tenerte en mi vida de alguna manera, Álvaro. Cuando te vi, te quise matar. Pero no puedes matarme. Este personaje que haces. No puedes matarme. Pero al final, ya, todo pasa por algo. Piensa mucho las cosas, por favor, María, que eres muy inteligente. Te mereces muchísimo más. ¿Vale? Vale. Ha sacado el hermano. Que no estaba. Porque soy... Soy una mejor persona. Soy gracias a ti, ¿vale? Eres una mujer. La que me gustaría de verdad en mi vida. Y yo sé que si sigo así, si sigo así, me podría... No me creería. Me podría pasar aquí. Porque yo venía siempre con la intención de pasármelo. Y ya está. Yo sé que lo que has sentido aquí es de verdad. Yo solamente quiero decirte que no sé lo que va a pasar. No sé lo que voy a hacer. Solo te digo que lo que hemos tenido aquí... Es magia. Y es de verdad. Es lo único que sé. Y vamos a ver qué pasa. Chicos, por favor, chicas. Chicos, por favor, chicas. Marieta, ¿te hubiera gustado que Sergio estuviera aquí? Después de cómo he acabado con Sergio, no, Sandra. Me llevo un buen recuerdo, no me arrepiento de nada. Y me voy a centrar en lo mismo. Bueno, chicos, la vida consiste en ir cerrando capítulos. Y este capítulo se cierra hoy para vosotros. Nápoles, Julen, Álvaro, Zanetti, Miguel y Ricky, muchísimas gracias. De momento, la isla de las tentaciones termina para vosotros. Podéis marcharos. Muchas gracias. Gracias, Sandra. ¿Cómo estáis, chicas? Me da mucha pena. Es que al final estamos aquí todo el día juntos. Sí. Aquí habéis experimentado un viaje cargado de sentimientos. Villamontaña ya forma parte de vosotras. Os veo emocionadas y os doy las gracias porque cada una con vuestra personalidad habéis hecho que esta experiencia, para mí, vuelva a ser única. Gracias, Marieta, por tu locura, por tu espontaneidad. Gracias, María, por mostrar esa cara que no conocíamos, por decir sin miedo que le quieres, a pesar de que es David y no sabes qué va a ocurrir. Mariona, qué difícil ha sido para ti. Gracias por tu verdad, por ser capaz de decir que perdonarías un beso y ahora no saber si vas a perdonar más allá, a pesar de que sigues enamorada de Adri. Y Ana. Ay, que no he llorado. Has tenido una conexión con Nápoli muy grande, pero todos los días y todos los minutos has estado con Borja en la cabeza y creo que en el corazón. Para ti no ha habido tentación que supere lo que sientes por Borja. Gracias a todas, chicas, de verdad. Ya formáis parte de la Isla de las Tentaciones. Esta noche os espero en vuestra hoguera final. Haced caso a vuestro corazón. ¿Vale, chicas? ¿Me dais un abrazo? Sí. Gracias, chicas, de verdad. Mucha suerte. Nos vemos muy pronto, chicas. Chao. 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 Yo quiero dar las gracias porque ha venido a mi familia. Saben que no lo he pasado bien aquí. Siempre tenéis un apoyo. Acuérdate que no lo tenéis siempre. Los quiero mucho. Me da muchísima pena dejar Villa Montaña. Me ha enseñado muchísimas cosas. He aprendido en la Isla de las Tentaciones que el amor es libre, que puedes expresarte de la manera que quieras y que la persona te tiene que querer tal cual eres. ¡Vale, chicas! Mira, las gracias. ¡Vamos, chicas! Yo entro aquí con mi relación muy bien. Espero encontrarme una manera que no esté muy enfadada, pero no sé si va a ser así. Ella ha hecho comentarios de mí que no me han hecho ninguna gracia. Habrá visto cosas de mí que tampoco le habrán gustado. Así que no hay nada claro y en la hoguera final habrá que hablarlo todo. Estoy muy segura de mí misma. Voy muy fuerte. Pero al final estoy súper dolida por todo lo que ha hecho David. Necesito ver a David, que me dé muchísimas explicaciones. Solo quiero tenerle de frente. ¡Ah! Madre mía. ¡Qué detención, tío! Buenas noches, Sandra. Buenas noches, David. David, bienvenido a la hoguera final. Gracias, Sandra. María y tú os conocisteis aquí, en la isla de las tentaciones. Villaplaya, además, fue testigo de vuestro flechazo. Y aunque tú estabas muy seguro de tus sentimientos por ella, María quería comprobar si tu amor era 100% verdadero. Sin embargo, en tu camino se ha cruzado Zaira, con quien has sentido una conexión muy especial, que ha ido en aumento cuando Álvaro entró en Villa Montaña. ¿Cómo afrontas esta noche, David? Bueno, contento porque la voy a ver, pero bastante nervioso porque no sé lo que va a pasar. Tengo muchas explicaciones que pedirle. Imagino que ella también me las pedirá a mí y impaciente por ver lo que va a pasar, Sandra. ¿Qué explicaciones necesitas pedirle a María? Hizo comparaciones con Álvaro y conmigo. Dijo que después de cinco meses sin verle volvía a tener esa conexión. Dijo una serie de cosas que no me hicieron mucha gracia, la verdad. ¿Cómo crees que va a estar María? Ella habrá visto imágenes con Zaira que no le habrán gustado. Me he pasado algún límite y puede que venga enfadada. Tendremos que hablar las cosas y pues al final ella tomar una decisión y yo otra. No tengo nada 100% claro. Tú has llegado a decir que por muy enamorado que estés, no vas a sufrir ni diez días. Sí, eso es cierto. No me gusta sufrir por nada, la verdad. David, ¿estás preparado? Sí, Sandra. Ha llegado el momento de reencontrarte con María. Adelante. Adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Koch's乖le al canal! Mirai. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas noches. Buenas noches, María. ¿No me saludas? No. Cuando veamos las imágenes y me explique las cosas, pensaré si quiero saludarte o no. Cuando veamos las tuyas, me pienso si se ha advertido. Perfecto. Vale. Cuando vean las mías, ¿las mías de qué? Las tuyas, haciendo comparaciones, diciendo que tienes conexión después de cinco meses sin ver al chaval este... Que yo he dicho que tengo conexión. Sí, sí, que puede estar cinco meses sin ver, que le veas si tienes conexión. Y haciendo unas comparaciones que sinceramente me dan vergüenza, la verdad. ¿Y tú qué conexión tienes? Ah, sí, a mí me dan vergüenza de ti otras cosas peores, cariño. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? La vamos a ver. Quedas asco. Vaya, es que tiene cojones. Que vengas tú, aquí, tú, a decirme a mí que mis imágenes tal. No he hecho nada. Lo que has hablado. Nada. Lo que has hablado. Yo tampoco. Yo tampoco. Una mierda, David. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? Todos los límites. Me he besado con ella, he hecho algo con ella. Ah, y es que besarse es el único límite. Te la has metido en la habitación. Has dormido fiestas, cosquillitas. Según ella, tocamientos. Claro, lo veremos. Parece también te has liado con Valeria. ¿Fuera? Mentira. Vale, mentira. Toda mentira, siempre. Pues sí, obviamente eso es mentira. Te estás pasando tres pueblos cuando no he hecho nada, absolutamente nada. No me estoy pasando. Sí, te estás pasando. Cuando veas... Sí, te estás pasando. A mí no me hables así, ni me grites. Te hablo como me... A mí me hables así, ni me hables así, ni nada. Bienvenida a la hoguera final. Gracias, Sandra. ¿No has querido saludar a David? No, en serio. Cuando me explique las cosas que han pasado en esa villa, pues ya veremos. David, ¿sonríes? ¿Qué ocurre? Sí, porque me hace gracia. Porque yo en mi cabeza no he hecho nada. Tengo la conciencia tranquila y que me esté liando esta. La verdad es que no lo entiendo. Vale, tú no has hecho nada. Vamos a ver las imágenes. Vale, pues a los miremos. Ahora las veremos. Que existen las imágenes. Vamos a verlas una por una. Y me vas a explicar si es que no has hecho nada. Si es que no he hecho nada. ¿Qué he hecho? ¿Tentarme? ¿Qué quieres que me quede así debajo de una palmera? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿El que quieres que me quede así? ¿Yo? No. ¿Quién tate? ¿No? ¿Yo? ¿Yo? Mentira. En cuanto a lo que he dicho, un comentario, ya está. Me he posado. Pues que la dejo. Pero es que yo no hablo mal de ti, ni te hago comparaciones. Ah, no, no la he dicho a Zahira. ¿Quieres más guarra, María o tú? Hombre, claro, después de escuchar lo que tú has dicho. ¿Qué has sentido al ver a María, David? Pues sinceramente, tenía muchísimas ganas de verla y ahora... ¡Buah! ¿Te sientes decepcionado con cómo he llegado? Hombre, claro, si entras así diciéndome estas tonterías... ¿Tonterías? Pues sí, tonterías. Pues yo también tenía muchas ganas de verte. Lo que pasa es que hoguera a hoguera me has ido decepcionando. Porque no te esperaba así. ¿Qué te he dicho yo a ti de que entrara alguien en tu cuarto? Vale, vale, sí. Haciéndote cosquillitas. Ah, perdón. Perdón. David, ¿entiendes que María está enfadada? A ver, un poco sí, pero tanto, no sé. Yo pienso que no me he pasado ningún límite, la verdad. A ver, sí, lo del hielo y lo de que pasara mi cama, pero tampoco lo veo nada para que venga así. No sé. Chicos, creo que lo mejor, para seguir dándoos explicaciones, es que veáis imágenes juntos. David, María, hay imágenes para vosotros. Menos mal, a ver si se ve y a ver qué explica. Tu querida tentadora, tu amiga Zaira, ha dicho aquí que le ha realizado tocamientos. Eso es mentira. Conmigo no te rías. Cuando veas lo que he hecho yo, como lo he pasado yo, se te va a caer la cara. Me contesta María que te dio un beso. Mónica. Mira, no me has visto un beso. Vene. Mira, eso, vergüenza. Yo eso no lo he hecho, vergüenza. Pero tienes ganas. Tienes ganas. Ahí, primera hoguera, ¿eh? Mira, bonito, ¿eh? Qué bonito, qué imágenes más bonitas. Eso, que te faltó. Lo hiciste otra vez. ¿No da vergüenza? ¿Da vergüenza o no? Gracias. Toma. Eso, yo eso no lo he hecho tampoco. ¿Qué? Toma, ahí, con el peluche por detrás. Te debería de vergüenza. Quítalo al menos, hijo. Mira, toma. Qué dura tu experiencia en Villaplaya. ¿Cuánto has llorado, David? Toma, mira, ahí. ¿No estás teta? Pues, hija mía, se habrá quitado la parte... En tu cama, en tu cama. ¿Qué te deja yo de entrar al cuarto? Madre mía, de verdad, tío. Yo anoche dormí con David. Escúchala. Y pues hay como... como rocecillos y... Pero qué roces y dormir fuera de la planta. Eso es mentira. Eso es mentira. Calentamientos, ha dicho. Tocamientos. Escucha bien. ¿Y eso? ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? Ahí no hay nada. Ya te digo yo que no hay nada. Pero, David, no me toques el amoral. Ya no puedo dar más. Anda, que no podías más. Yo tampoco. Pues estaba cantando. Pues qué canción más bonita, qué oportuna. Tú es que eres muy oportuno con todo. ¿Te da un poquito de vergüenza? ¿Entiendes un poco que venga como vengo o no? Un poco. Vale, gracias. Es que encima tienes que... Te dije, tío, es que te lo dije. Te dieron Villaplaya, te dieron la misma habitación, te dieron el mismo cuarto, la misma cama y te vas y duermes con otra tía. Y encima dice que os habéis realizado tocamientos. Pero, ¿qué tocamientos? Eso es mentira. ¿Qué tocamientos me ha realizado? Si me hubiera realizado tocamientos, saldría ahí, ¿no? Digo yo. Pues no lo sé, dímelo tú. Vale, y lo de Valeria. Me dijo que se lió contigo en el hotel. Que os estabais enrollando. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira, tío. Eso es mentira. Mira, tengo 18 llamadas pérdidas de María. Me ha cortado todo el rollo. Pero, ¿qué dices? ¿Qué le voy a dar un beso a Valeria? ¿Qué le voy a dar un beso a Valeria? Si es súper pesada, tío. David, seguro que no ocurrió nada entre Valeria y yo. 200.000 millones por cien. ¿Por eso lo he pasado yo de mal? Bueno, pues yo no tengo la culpa. Si no quieres fiarte de mí, no te fíes. Yo no me he dado un beso con esa tía, ya está. Yo he confiado en ti porque he seguido la experiencia y he seguido respetándote, David. Bueno, vale que sí. Zaira ha comentado. Bueno, lo que ha dicho Zaira, eso es mentira. Lo que ha dicho Zaira, eso es mentira. Que ha habido tocamientos entre vosotros. Eso son todo mentiras. ¿Habéis tratado de ocultar vuestros tocamientos? Evidentemente, no. Si hubiéramos hecho algo, saldría ahí. 200%. ¿Has utilizado los puntos ciegos para hacer cosas? No, absolutamente nada imposible, se vería. No me he pasado con Zaira al baño en mi vida. Que me lo diga a mí, que me venga a mí en mi cara y me diga que se han producido tocamientos, porque es mentira. María. ¿Crees a Zaira? No, porque también vino aquí, le hice tres preguntas y me contestó a todo que no. Interrumpo algo. Anda, mira. Ay, tú que ibas de dar clases de tentadero y al final te las voy a tener que dar yo a ti. Aira, ¿entre tú y yo había tocamientos? Aquí hay algo. David, si hay que decir la verdad, se dice la verdad. Bueno, pues voy a decir la verdad. Como yo me he comportado, sí es devalorante. Como tú te has comportado, no. La diferencia entre tú y yo es que yo voy de cara. Y te da un masaje. Yo también voy de cara. Yo también voy de cara. ¿Cómo te has dejado fluir tanto con este chico? Y tú te has tirado a Mónica. Te he defendido cada día que he estado en la villa. Mira. La hostia me la ha heredado, me la ha heredado, Adri, me la ha heredado. He echado el freno mil veces, amor. ¿Has echado el freno? Sí. ¿Follándote a la Mónica? Sí. ¿Has echado el freno? Sí. Os lo siento todo, te lo juro. Con Borja lo tenía absolutamente todo. ¿Hablas en pasado? Sí, porque después de esto no lo tengo todo. ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué te estoy contando? ¿Me estás vacilando? Una relación de tres años y medio y tú en cinco días la pones en duda. ¿Qué te vas con él? Espérate, espérate. ¿Vamos a hablarlo? Si tú lo haces, yo lo hago. ¿Por qué no lo voy a hacer? ¿No sabes entender las cosas? O sea, que te explique tu novia lo que coño le ha pasado. Mi novio no va a follar aquí porque no se le levanta. Yo no he dicho eso. ¿Te juegas algo que lo has dicho? Yo no he dicho eso. Yo lo he escuchado. ¡Dios! Marieta, lo dijiste. Pues se ve que lo he dicho. Esa que lo siento. Llega el momento de responder a la gran pregunta. ¿Cómo quieres abandonar la isla de las tentaciones? 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 ¿Cómo quieres abandonar la isla de las tentaciones?